En el barrio 9-1 En un sótano cantaron los primeros títulos Que les trajeron la fama, que les trajeron la fuerza Es el combo de Francia y su música abrasiva Bajo una estrella de la suerte Es el combo loco-muerte ¡Tan suerte por ese combo! ¡Tenido, hijo! Hay el Nico con su bajo, su energía verde abajo Hay el Micho y su guitarra y su onda satánica Hay el Floco y Etermito que acaban de llegar Habianox y Diva el Divo que debemos saludar Es el combo de Francia y su música abrasiva Bajo una estrella de la suerte Es el combo loco-muerte Es el combo de Francia y su música abrasiva Bajo una estrella de la suerte Es el combo loco-muerte Es el combo loco-muerte Hace copas de falsedad y su música aproxima Bajo una estrella de la suerte Hace copas lo que muestran Baila el hijo con su palo, su energía venía abajo Baila el mito de su guitarra y su onda satánica En el flujo y el termito que acaba de llegar Hay una noche divertida que debemos respetar Hace copas de falsedad y su música aproxima Bajo una estrella de la suerte Hace copas lo que muestran Hace copas de falsedad y su música aproxima Bajo una estrella de la suerte Hace copas lo que muestran Hace copas lo que muestran Cateca de falsedad Más aumentan Cateca de falsedad Gracias por ver el video.